En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos tengan buenas tardes, buenas noches o buenos días, y les estoy hablando en vivo y en directo, precisamente en esta capilla que tenemos aquí los aulatos, en este lugar de Texas, en San Antonio, que esta residencia se llama Madonna, Madonna, como sabes, es la palabra italiana que dice señora, ¿no?, señora, señora, la residencia de nuestra señora, y aquí estoy en la capilla, está vacía, y estoy paseando y hablando con ustedes, reflexionando en lo que vamos a hablar. Como les dije, y lo repito, como es el tema de la misericordia es tan rico, y tan hermoso, y tan consolador, y tan necesario, para mí por lo menos, y para ustedes estoy seguro que también, pero vamos a emplear unos miércoles, quizás dos, quizás tres, quizás lo que sea, porque claro, todo esto está, si se dan cuenta, todo esto está unido a la Biblia, nada más que, porque es en la Biblia, es en la Biblia donde Jesús nos revela lo que ya estaba un poco revelado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento ya hablaban, Dios, misericordia, pero era un modo más velado, y era porque no tenía más remedio, era gente que venía de Egipto, venía a salvajada, los tenían como esclavos, los tenían como trabajadores baratos, y Moisés siempre habló de Dios misericordia, de Dios amor, de frases muy bonitas, por ejemplo, hay una que dice, aunque la madre se olvide del fruto de su vientre, yo no me olvidaré de ustedes, trases muy buenas, pero fijaros en este detalle, en el Antiguo Testamento nadie se atrevió a llamar a Dios Padre, nadie, lo llamaban el Señor, lo llamaban el Todopoderoso, lo llamaban muchas cosas bellas, pero nunca, nunca Padre, ni Moisés, que es el Padre, si quieren, de las leyes, ni Elías, que es el Padre de las, si quieren, el Patrono de los profetas, nadie, trases como dijo Bonitas, pero eso del Padre no, hasta que vino Jesús, y Jesús nos reveló la gran noticia, Dios es tu Padre, y fijaros que, según los entendidos, ya lo he dicho esto, pero lo quiero volver a repetir, a machacar si quieren, según los entendidos en las lenguas, Jesús habló, hablaría sobre todo arameo, que era la suya, y hebreo, en esa lengua, sobre todo el arameo, que fue la que compuso él, el Padre nuestro, fue la palabra Padre, no fue Padre, al parecer, fue todavía, una palabra más tierna, fue Papacito, Papá, así fue como Jesús comenzó a hablar de Dios, por primera vez, en la historia de la humanidad, llamando a Dios Padre, Papacito, así que el asunto de la misericordia, no era nuevo, pero no con la ternura, que Jesús lo puso, y después, naturalmente, a Santa Faustina, no le añadió nada nuevo, pero, dijo frases que yo, las vamos a comentar todos estos días, que a mí me extrañan, me extrañan, de una manera muy agradable, porque son frases extraordinarias, frases que, que mueven el corazón, ahora, hablemos un poquito de, esta devoción, a la misericordia, o sea, la misericordia. Devoción, digamos un poquito sobre, ¿qué es la devoción? Devoción es, en el sentido más básico de la palabra, quiere decir consagración, el entregarse uno por completo, eso es consagración, el dedicarse por un voto solemne. En el contexto religioso, la devoción es una actitud en donde a uno le importa Dios, y le importa todo lo que pertenece a Dios, y para Dios es importante. comprende una decisión, la devoción, ¿eh? La devoción comprende una decisión y un compromiso que penetra nuestras vidas, dirigiendo y formando todas nuestras acciones. y quiero repetir esta frase, porque hablamos de muchas devociones, ¿eh? ¿Y por qué no? Devoción a un santo, devoción a otro santo, devoción a la Santísima Virgen, devoción ahora al corazón de Jesús, pero es que la devoción verdadera es más que esto. comprende una decisión y un compromiso que penetra nuestras vidas, dirigiendo y formando todas nuestras acciones. Eso es la devoción. Y cuando hablamos de devoción, este tema que tenemos ahora, es algo que nos debe comprometer, dirigir y comprometer todas nuestras acciones y todas nuestras vidas. La devoción a la Divina Misericordia, no es nada nuevo, ¿eh? Pero sí es nuevo, en el sentido que acabo de decirles. La devoción a la Divina Misericordia supone un compromiso total a Dios, como la misericordia misma, fijaros lo que digo, como la misericordia misma, es la decisión de aceptar su misericordia con agradecimiento importante. ¿Cómo no va a estar agradecida una persona que recibe la misericordia que recibe la misericordia y el amor de otra persona? El agradecimiento de confiar en Él por completo y de ser misericordioso como con los demás, como Dios es misericordioso con nosotros. En esto, sin extenderle mucho, hay una parábola interesante en la que nos demuestra Jesús la cuenta, lo que para Él es la misericordia de unos con otros. Se cuenta que había un bueno, un personaje importante a quien sus criados o sus servidores les debían cierta cantidad de dinero. Y uno le debía una cantidad grande. Palabras de Jesús estas, ¿eh? Y entonces le dijo el dueño, bueno, pues mira, no tengo más remedio que meterte en la cárcel y hasta que pagues lo que debes. pero este se inclinó, se inclinó, se inclinó ante Dios, ante el Señor, este Señor. Se inclinó ante Él y le dijo, mire que tenga misericordia que yo le pagaré todo lo que es necesario, aunque sea trabajando triple. el Señor lo perdonó. Este muchacho, este hombre, a quien el Señor había perdonado, al salir, repito, una parábola que Jesús compuso, al salir, encontró a uno que le debía una nalga en comparación de lo que este otro debía. Vamos a poner una cifra, por poner una cifra. Este, el primero le debía mil dólares, ¿no? Y se los perdonó. Este otro, el amigo, le debía diez. Así es la parábola. Y este, a quien el Señor había perdonado, le dice, te agarra por el cuello y le dice, me tienes que pagar todo lo que me debes. El otro le dijo lo mismo, dame un poco de paciencia, yo te lo pago, aunque sea trabajando el doble. Pues no. ¿Sabes lo que hizo? Dice la parábola compuesta por Jesús. Lo metió en la cárcel. Bueno, los otros compañeros se enteraron y le dijeron al rey, ¿sabe qué pasó, señor? No. ¿Se acuerda de aquel que usted perdonó una cantidad muy grande? Sí. pues se encontró con fulano de tal que le debía una niñería y sabe y sabe qué hizo? Lo metió en la cárcel. ¿Qué? Lo metió en la cárcel. Entonces el señor se enoja y le ama. y enfrente dice eres un hombre malo. Eres un hombre sin misericordia. Yo te perdoné todo lo que me debías. no podías tú haber hecho lo mismo con tu hermano que te debía muchísimo menos. Ahora sí te vas a la cárcel y a ver cómo te arreglas para pagarme todo lo que me debes. Y si no puedes pagarme todo lo que me debes estás en la cárcel. Es una palabra del señor. No le gusta a Jesús hablar de esta manera. Pero para que se den cuenta que al poner Jesús en sus labios estas expresiones tan fuertes le da muchísima importancia máxima importancia al amor. No hay en el vocabulario para hablar un poco así humanamente hablando. vamos a decir otra cosa. No hay en la escala de valores de Dios algo que valga tanto como el amor y la misericordia. No hay. Y por eso él puso a Dios como modelo de misericordia. y después dijo sean misericordiosos como vuestro Padre celestial el misericordioso. Y se acuerdan de aquella conversación que estuvo con San Pedro muy interesante San Pedro y dice Carlos Jesús hablaba de misericordia de perdón de amor que es lo mismo ¿no? Y dice San Pedro Señor y cuántas veces tengo yo que perdonar a aquel que me debe. Acuérdense que en la Biblia había existen no tanto ahora ya existen números que eran simbólicos. por ejemplo el número 40 era el símbolo de los 40 años que es de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto ¿no? Después por ejemplo el número 12 era otro número simbólico a los 12 tribus de Israel el número 7 era otro número que significaba perfección porque según el génesis ustedes conocen la historia hablaremos un día de estos puede ser Dios hizo el mundo en 7 días y después dice una connotación muy interesante de la Biblia ¿no? dice y después de haber hecho todo en 7 días vio que todo era perfecto entonces el número 7 quedó en la Biblia como una especie de símbolo de perfección entonces hablando con San Pedro San Pedro dice señor ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 era una cosa grande ¿no? y de Jesús 7 no 70 veces 7 70 veces 7 siempre que te pidan perdón miren esto del perdón es a ver si me sé explicar es la esencia el amor y el perdón son la esencia de Dios si por una algo imposible que no puede pasar gracias a Dios que no puede pasar Dios dejara de ser amor y Dios dejara de ser misericordia dejaría de existir Dios lo repito si por un imposible Dios dejara de ser amor y dejara de ser misericordia dejaría de existir fijaros que la Biblia nos dice Dios tiene amor porque cuando hablamos de tener ya hablamos de más o menos entonces tenía la famosa pregunta a ustedes y a mí nos vendría a mí me vendría por lo menos cuánto amor me tiene Dios fijaros que en el mundo en el mundo nuestro bueno existe eso hablamos de más y menos y por eso algunas veces hay sospechas en el amor de unos con otros por ejemplo incluso amor de esposos por no decir de novios pero de esposos la rutina se mete en el matrimonio aquellos detalles que existían ya no existen y comienza a venir a sospechar la rutina y llega hasta el punto que ustedes lo saben casados mejor que yo aunque no lo hayan ustedes preguntado llegan hasta el punto de que algunas veces dicen si ya me doy cuenta no me quieres como antes o en lugar de decirlo lo preguntan me quieres como antes eso sucede entre nosotros a Dios no se le puede preguntar eso porque humanamente hablando lo insultaríamos Dios respondería pero que se le pregunta es esa si yo no puedo amarla más que de una manera y esa manera es total e infinita y como el amor va con el perdón yo no puedo perdonarla más que de una manera total e infinita no se puede preguntar a Dios Dios me amará igual que antes si alguna vez humanamente hablando podemos tener nos vienen razones para decir Dios ya no me puede creer como antes no me puede creer como antes porque le ofendí o porque no me porté con él o porque tengo algo en el corazón que no va nos puede venir eso relacionándose con nosotros existe pero relacionándose con Dios no puede existir Dios no tiene nada más que un modo de perdonar y de amar y es total quiero existir en eso porque no sé qué hora será en algunas partes donde me escuchen ojalá me escuchen en muchas partes porque esto es la esencia del evangelio igual nos acostamos pensando qué hermoso es esto y que Dios aunque haya pecado me quiere igual porque estoy arrepentido qué hermoso es esto puedo dormir tranquilo miren hay hay una frase en el antiguo testamento que no se puede comparar con las del nuevo testamento la frase del nuevo testamento es aunque tus pecados sean tan rojos como la sangre aunque tu alma esté tan roja como la sangre yo la puedo convertir en blanca como la blanca es una frase del antiguo testamento hay otra frase también en que nos demuestra el perdón porque claro un amor verdadero tiene que ir con tiene que ir con un perdón verdadero verdad cuando uno no se perdona no perdona es que no ama quieres saber cuánto perdonas no perdona quieres saber cuánto amas y cómo amas pregúntate o pregúnteme cómo perdono y cuánto perdono y ahí tendrá la respuesta perdono y no olvido la famosa frase perdono sí sí te perdono pero no no olvido eso no es perdón y eso nunca jamás lo podemos desde la plaza de Dios ya hablaremos otros días cuando entremos ya en la vida de Santa Faustina aquellas frases tan famosas que Jesús le dijo la santa pero hay una frase en el antiguo testamento que me llamó siempre la atención y yo me acuerdo que cuando me pusieron a predicar misiones por los pueblos que estaba yo vivía yo en Wilmington California si hay alguna de Wilmington que me escuchan allí vivía yo me acuerdo que estaba preparando yo las primeras conferencias y yo no no estaba yo muy seguro porque era la primera vez que yo he dado a las misiones populares y no estaba bueno seguro pero me acuerdo que me encontré con una frase de Wilmington que me 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video